qué onda brothers espero que estén bien hoy estamos en la ciudad de drone y vamos a ir a checar una zona en donde aparece un boss el mad mag para ser exactos es este un boss bastante fácil de matar lo complicado es este digamos invocarlo pero bueno si tenemos suerte nos puede lotear cosas bastante interesantes nos pueden plantar por ejemplo la madre la mag cape este que este ítem se cotiza bastante bien con se cotizan de 10 millones a 20 millones de monedas de oro dependiendo el servidor entonces está bastante bastante accesible este el boss para este ítem entonces vale mucho la pena e intentar lotear lo que les digo es depende de la suerte que traigamos pero bueno si traemos suerte y lo sacamos este mes cap pues pues vamos a hacernos de bastante dinero no hay que seguir el camino que estoy recorriendo ya es aquí hacia el hacia el sur como pueden ver la torre de la academia de drones está a la izquierda y a la derecha tenemos la zona donde vamos a encontrar el mad mag aquí a este npc le diremos hi help y yes para que nos dé este ítem que me puso en la mochila esta cosilla verde que tengo este es la glover que va a servirnos para limpiar este un hongo que encontremos aquí abajo de estas escaleras en donde pues este hongo tendremos que limpiarlo todo todo ahí sirve en mi mapa se ve como puntos amarillos esos puntos amarillos son este este hongo y pues para limpiarlo simplemente tendremos que darle a usar el slime glover sobre alguna mancha de este hongo para limpiarlo aquí pues tendremos que limpiarlo uno por uno y hay en toda esta zona en todo el piso hay ahí este hongo entonces hay que limpiarlo todo si se fijan aquí también hay en la pared aquí en la izquierda de la pared hay hongo entonces hay que limpiar los del piso y de la pared hay que checarlo bien y pues es la digamos la parte complicada de este bosno que tenemos que limpiar todo el hongo yo esté bien y con con mi amigo luxa es más adelante me imagino que se va a ver en el vídeo y pues más o menos nos tardamos como unos 20 minutos ahí esto esto este mensaje en blanco quiere decir que que ya limpiamos 25 hongos y ya tenemos chance de estar en este piso las veces que sean durante durante el día no o sea que si alguien viene y ya está matando al mago podemos pasar sin ningún problema si alguien viene y está matando al mago y no no limpiamos 25 hongos no vamos a poder pasar entonces pues les recomiendo que si no quieren quedarse limpiar todo el piso y a ver si tienen suerte de que alguien ya esté matando el mago pues tienen que limpiar 25 hongos para que les aparezcan esta este mensaje en blanco no y pues bueno aquí estoy con el vídeo un poco rápido limpiando el hongo ahorita yo creo que vamos a ver todo el piso no les voy a dejar obviamente como limpie todo todo el piso porque pues si no si no se aburrían demasiado aquí nada más le estoy poniendo ejemplo como hay que ir limpiando si se dan cuenta cada que limpiamos un hongo nos dan 20 puntos de experiencia y pues cada cada vez que limpiemos un hongo tenemos que esperar como 5 segundos a que el slam glover que nos dé chance de limpiar el otro entonces pues sí por eso es tan tardado no no aquí pues ya vamos a explorar toda la zona todo este piso para que vean como va apareciendo en mi mapa puntos amarillos que quiere decir que hay hongo en el piso y pues vean como en todo el piso hay en toda la área de esta zona vamos a encontrar hongo chequenlo y pues tenemos que limpiar todo el hongo ya que hayamos limpiado hasta el último van a empezar a spamear unos estos precisamente van a aparecer Golden Servant Diamond Servant y otro Servant por ahí que no recuerdo bien su nombre y te lo vamos a ver son criaturas bastante fáciles Iron Servant es el tercero entonces resumiendo vamos a encontrarnos después de limpiar el último hongo con estos spams de Golden Servant, Iron Servant y Diamond Servant entonces pues les comento no son tan fuertes son bastante débiles pero hay que tenerles cuidado porque como aparecen en respawn grandes pues hay que tener cuidado yo creo que con un nivel 90 que tengamos podremos estar aquí sin ningún problema les digo el boss es bastante fácil pero igual pues hay que tener cuidado es un boss yo creo que con nivel 90 podríamos venir a matar el boss aquí pues como pueden ver pues ya no hay hongo en el piso entonces ya empiezan a aparecer estos sirvientes y pues ahora es la misma mecánica que el hongo tendremos que matar a todos y cada uno de ellos y ya que matemos a todos va a aparecer el mago en alguna parte de todo este mapa yo les diría donde aparece normalmente pero la verdad es que es random y pues pues la verdad no vale la pena como que les diga aparece aquí porque pues por ejemplo ahí en donde acabo de caminar por ese paseo pues aparece acá también aparece aparece en casi todo el mapa entonces no vale la pena más bien si este si ya mataron al último sirviente pues vale la pena que le den una recorrida rapidísimo para que lo encuentren si son los únicos que están matando pues no van no va a tener ningún problema pero si no si necesitan meter un poco de daño para que puedan intentar lotear este pues la mage cap que es la que vale la pena entonces pues si sería cuestión de ser un poco rápido cuando matemos al último sirviente aquí como pueden ver pues estoy cortando el video para que no se haga tan largo pero pues sigo matando y matando sirvientes aquí pues otra vez ya lo corté y sigo matando sirvientes en total se supone el spoiler dice que son 20 respawns de estos entonces pues son como alrededor de 200 este criaturas que tenemos que matar de estas por cada clase o sea 200 golden 200 iron 200 diamond entonces este pues si va a ser un poco tardado pero pues pues les comento que que vale la pena hacer el esfuerzo ¿no? aquí como pueden ver miren ahí apareció el mad mag aquí estaba esperando a mi amigo Lux a ver si venía para darle un hit y casualmente justo cuando aparece el mago el jefe se fue a recargar de pociones de strong mana potion entonces ya no alcanzó él a meterle daño y pues ahí como podemos ver en el texto blanco pues me dio un lot bastante malo ahí a esa persona que estaba aquí con nosotros también limpiando bastante buena buena gente la verdad no nos estorbó no nos quiso hacer daño ni nada o sea no nos quiso olvidar nada ni mucho menos al contrario bastante bastante buena onda este pues ahí suelo también bastante bastante malo lástima que que no nos dio nada bueno ni a él ni a mí y pues les comento que Lux a pues ni siquiera llegó a a darle un poquito de daño para ver si noteaba algo ¿no? pero bueno brothers hasta aquí llega el video de cómo matar e invocar al mad mag está bastante sencillo vean cómo pues ya lo matamos y vuelve a aparecer el hongo pues pueden volver a limpiar y volver a matarlo ahí cuantas veces quieran si tienen todo el tiempo pues pues vale la pena que lo intenten más de una vez ¿no? y pues bueno brothers hasta aquí el video ojalá les haya gustado les haya servido y pues espero que se puedan suscribir le den like